La economía se calza, todo está patada, arriba, destrucción globalizada, y con lo que cuesta. La vida tiene un precio, el mundo una mercancía, un rol, es crítico de las lujos o despachos, a cada que intenciones, los gurús del mundo libre, pontifican la guerra contra los pobres, el cibermercado es la banda, su honor original del imperio, la encidil, musicando el genocidio, musicando el genocidio. Romper el silencio de un sistema autista, romper el silencio, para la hermana que dispara, romper el silencio. Pequeamiento único y colonización de la mente, la ley del tesor, de la ley del más fuerte, de la ley occidente. El fondo monetario internacional propone, la OTAN dispone, diplomacia terrorista de la sumisión, luego marreo, fundamentalismo medeliosa, el orden del imperio, es el orden del miedo. El orden del imperio, es el orden del miedo. El sentaje hecho arte, una sensación mundial de comercio, todo el espectáculo de la rapiña, con ganas de terrorista, con ganas de terrorista, y el silencio es la deuda que asistirá. Romper el silencio de un sistema autista, romper el silencio, para la hermana que dispara, romper el silencio, de un sistema autista, romper el silencio. Democracia que se niega a la sí misma, apacéis a apacéis de la mayoría. Forma aquí contenido, prometa que palabras vacías, desinformación, ya en el chat direccionaba, sin mudos yo son los codidos, más va, son los codidos.